Bienvenidos a Black Shadow Company, yo soy Espartan y hoy os traigo un vídeo sobre una review sobre una cosa que me habéis preguntado algunas personas. Esto es un holster que yo compré hace un tiempo y todo el mundo me ha preguntado ¿es el holster de Swiss Arms el Adapte X? Es un holster que realmente me sorprendió bastante porque yo pensaba que iba a ser una puta mierda y no es así. Es un holster que vale tanto para zurdos como para diestros. Es un holster muy tocho. Es como si fuera de kydex pero mucho más grueso. Lo bueno que al ser desmontable y te lo puedes poner tanto izquierda como derecha, los de Swiss Arms pensaban que iban a tener más ventas. Yo lo he estado usando y va bastante bien aunque tiene sus pros y sus contras. Es un holster que da igual qué pistola tenga, se puede adaptar a cualquiera. Yo lo he probado en Glock, lo he probado en otro tipo de réplicas y funcionan bastante bien. Yo ahora mismo la tengo adaptada para la 1911 de Cybergun. Vale que ahora os enseñaré. El holster es totalmente hecho de una BS muy duro. Duro que os digo que me he caído encima y yo no soy ligerito y no se ha hecho ni un puto rasguño. A la contra mí hace daño yo. Los dientes, por ejemplo, del enganche entre lo que es el soporte para atrás y esto, no cede ni queriendo. Se puede enganchar también a un tipo mollo, también hay un soporte. Pero bueno, te viene originalmente con este soporte para engancharte en cualquier cinturón. Como podéis ver, entra pero clavado. Pros y contras de este holster. Vale, pros. Si tienes dos o tres pistolas, te los puedes adaptar a las pistolas sin tener que tener diferentes holsters. Simplemente aflojando estos tornillos. Yo lo que hago es, los aflojo un poco, miro si la pistola entra. Meto y en cuanto la pistola pueda entrar la pongo y simplemente voy ajustando los tornillos a la medida para que la pistola quede pillada sin apretar demasiado la pistola. Pegas que le encontré alguna vez a esta pistola. Por ejemplo, aquí entre medio de las dos piezas hay una junta de goma para que tenga más movilidad sin que se quede totalmente pegada. Si se os gira, como me pasa a mí en la parte delantera esta goma, cuando voy a sacarla, la punta de esta pistola concretamente al estar tan apretado, pues roza un poco. Para soltar, ¿tenéis que apretar? Habéis escuchado el clac y entonces sale la pistola. Pero tiene que hacer el clac. Si no hace el clac, no tiréis, ¿ves? Ahora. Dentro del hoster, aquí más o menos a esta altura, aquí en medio, hay una goma que hace presión con la parte delantera del guardamano del gatillo, ¿vale? Para que la pistola quede en la posición, ¿vale? Para que no tenga baile ni para arriba ni para abajo. Es una goma que incluso se puede cortar o quitar, dependiendo de la pistola que tengáis. Bulsajante me ha preguntado que si yo aconsejo esta funda. La verdad, yo he tenido fundas de Safariland, he tenido fundas de... de cualquier marca haya tenido. He tenido de todas había para ver. Tengo una de Zaytak, por ejemplo, para Glock. Tengo este... tengo esta. Tengo un... he tenido universales. A ver, si no podéis haceros con una de Kaidex, sobre todo una de Kaidex bien hecha, claro, no una chapuzo de esas que he visto por ahí. No es una mala funda. Sobre todo si tenéis dos o tres pistolas, no es una mala funda. Simplemente el día antes de iros a la partida os la adaptáis, porque a ver, si solo tenéis una pistola, la adaptáis una vez y a tomar por culo. Esto ya te digo que no se mueve. No se mueve. La adaptáis y a tomar por saco. Y la verdad, la pistola aquí dentro va a ir seguro y vosotros vais a ir cómodos, porque no os molestará. Lo digo por experiencia propia. Por ejemplo, un operario también de nuestra compañía, de la Black Shadow, lleva este mismo hoster en el pecho con un soporte para llevarlo en el molle. Y ahora mismo que estoy haciendo memoria, creo que llevo unos ocho meses jugando con él y cero problemas. O sea que tenemos que dar un buen resultado. Lo bueno, vienen bastantes recambios. Viene otro botón, otro muelle del botón. O sea, viene el botón, otro muelle del botón, los dos pasadores tornillos que lleva. Lleva otro tornillo de estos de aquí y un tornillo de estos de apriete. Por separado, por si se te rompe, lo pierdes. Pero digo, no se pierden. Yo llevo un montón de meses jugando con ella y no se pierden. Y yo creo que aquí queda todo dicho. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, me la dejáis en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y sobre todo, suscribiros al canal. Venga chicos, hasta la próxima.